A Banca le reciben su nueva oficina. La entidad financiera implantará en su red comercial formada por cerca de 700 centros en toda España un nuevo modelo de oficina basado en cuatro conceptos, eficiencia, sostenibilidad, innovación y modernidad. El nuevo modelo de oficina supone claramente una apuesta estratégica y un cambio radical respecto al modelo enviado de atención hasta ahora en toda nuestra red de oficinas. Un proyecto orientado sobre todo a mejorar la atención al cliente. Va a producir una mayor satisfacción del cliente, una mayor compresión de sus necesidades y consecuentemente una vinculación a la entidad todavía si cabe más. La nueva oficina estará dividida en tres zonas. Una zona transaccional para todo lo que es la realización de operaciones de caja, una zona de asesoramiento para información de atención comercial al cliente y una zona de trabajo donde consideramos que se incorporan buena parte de las eficiencias para la realización de operaciones y asegurar condiciones de privacidad. Al entrar encontraremos un prelobi donde se ubican los cajeros con servicio 24 horas, desde donde se podrá acceder a la zona de bienvenida, un espacio confortable y cómodo para el cliente, donde éste selecciona la operación que desea realizar, gestionando incluso los tiempos de espera. La zona de atención personalizada cuenta con puestos concretos para ello y salas de reuniones. Además, la oficina banca incluye equipamiento y funcionalidades tecnológicas de última generación, como las tablets Microsoft Surface, infraestructura Wi-Fi o un video wall y cubos transparentes, que permiten combinar una proyección de vídeo con un objeto real.